¿Cómo se llama Grupo Operativo para la Incorporación de Información para la Mejora de la Salud? ¿Cómo se llama Grupo Operativo para la Mejora de la Salud? ¿Cómo se llama Grupo Operativo para la Mejora de la Salud? ¿Cómo se llama Grupo Operativo para la Mejora de la Salud? ¿Cómo se llama Grupo Operativo para la Mejora de la Salud? ¿Cómo se llama Grupo Operativo para 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 la Salud? y tratar de incluirlos dentro del programa de selección. Hay ocho tipos de resultados esperados. El primero es el general, el segundo es la identificación de las ganaderías que van a participar en todo el proyecto, ganaderías que ya están recogiendo a día de hoy datos de salud y aquellas que entendemos que la información que tenemos a día de hoy es más valiosa. También tenemos que definir al final con qué gran enfermedad vamos a trabajar. Primero teníamos 52 y luego se ha ido reduciendo hasta quedarnos con aquellas que hay información suficiente como para poder luego analizarla bien. También vamos a desarrollar nuevos sistemas para poder recoger esta información. Hasta ahora se están recogiendo en algunos sitios a través del control lechero, en otros a través de los programas de gestión de las granjas y vamos a poner también a la disposición de los ganaderos que no tengan esas dos opciones una aplicación para poderlo recoger directamente ellos. Adicionalmente, ahora que tengamos toda esa información se va a analizar, se van a generar una serie de informes que más o menos ya lo estamos haciendo con aquellas ganaderías que ya vienen recogiendo información desde atrás. Lo mismo con indicadores de bienestar animal, en este caso no son auditorías de bienestar animal como las que se hacen habitualmente sino que lo que estamos buscando son, como siempre en todo lo que trabajamos, diferencias entre animales. O sea, no son evaluaciones de granja sino evaluaciones de animales, porque algunos animales se adaptan mejor que otros. También tiene una parte de genotipado de todos los animales que tienen genotipo para poder evaluación en genómica de estos caracteres. Y bueno, la última parte es cómo integrar, cómo crear un índice y cómo integrarlo dentro del programa de selección de la raza. Dentro de todas estas actividades, como decía antes, tenemos la actividad 2 del resultado 4, que es formación en genómica, bienestar, sistema de recogida, que es dentro de la cual se encuadra esta jornada de hoy. Vamos a contar un poquito de presentación del proyecto y sobre todo del programa de selección de CONAF en general. Como decía antes, en todos estos proyectos siempre hay una parte muy importante de divulgación. Entonces, bueno, pues lo primero, las primeras cosas que hemos tenido que hacer es una parte de la web de Frisona, pues ahora tenemos una pantalla dedicada a este grupo operativo, al ISAP, dentro de la web de Frisona, pues aquí vamos metiendo toda la información relacionada con este proyecto, que hasta ahora no hay mucha, y la presentación, y bueno, pues otro seminario que se dio hace unos días sobre bienestar animal y cojeras, que bueno, pues si tenéis interés, también podéis acceder y podéis verlo, porque está grabado y bueno, es bastante interesante. Pues toda la información relacionada con este grupo operativo se irá incluyendo en esta sección de la web. Bueno, pues básicamente esta era un poco toda la presentación que os quería hacer del grupo operativo y vamos a pasar ya a la información más general de CONAF. Como decía, este año la idea que teníamos era presentaros las webs que tenemos, tanto lo que está público como lo que necesita acceso a través de, con la clave de cada ganadero, hacer una presentación un poco general de toda esta información que tenemos, bueno, pues para que tengáis en mente que estas cosas existen, que muchas veces el problema que nos encontramos es que la gente no sabe que esta información existe, dónde está y bueno, pues esperamos que os sea de utilidad. Lo primero, si os parece, vamos a entrar por el tema del boletín, que no sé si estéis todos suscritos, pero bueno, si entráis en la web, aquí tenéis una opción, simplemente poniendo el correo y el nombre y el apellido, o sea, vais a recibir todos los martes, los miércoles, perdón, más o menos a media mañana, un correo electrónico con tres informaciones, que creo que tenía por aquí un ejemplo, por ejemplo, tenéis esto, se sigue viendo bien lo que es la pantalla, ¿no? Cuando voy cambiando de uno a otro, lo seguís bien, ¿verdad? Vale, claro, a veces se queda, en la presentación solamente se queda una pantalla y no me voy a seguir lo cual no voy contando yo. Bueno, pues este es un ejemplo de un boletín de un correo electrónico que se recibe, como digo, más o menos los miércoles a media mañana, los que os suscribáis, que lo podéis hacer vía web, o si queréis antirrecoger, como otros años, la lista de los correos electrónicos, pues luego os damos de alta a todos a la vez. Bueno, con una información general de CONAFE, pues de lo que haya salido en la última semana, de las cosas que hemos hecho en la última semana, una noticia destacada, que a veces también es de CONAFE y otras veces es del sector en general, por ejemplo, pues el tema del reportaje que hicieron en Antena 3 en el tiempo sobre la CARE. Y también metemos un artículo técnico, pues de todos los que se van publicando en la revista, en Frisona Española, bien sea en el último número o bien sea de la hemeroteca, de lo que hay atrás, pues los artículos que consideramos que son interesantes, pues los vamos añadiendo aquí, de uno en uno, para que cada semana la gente se obtenga una idea de que ha sido lo más importante que tenemos y que lo vea rápido y luego, pues cada uno en función de sus intereses, pues entrará en alguno de ellos o no. También se puede compartir fácilmente por WhatsApp o por Facebook o por distintas redes sociales. Como os digo, esto llega todos los miércoles más o menos a media mañana y es una buena forma de estar al día de las cosas que vamos haciendo. Volviendo a la web, en la web principal de CONAFE siempre nos encontramos, aquí tenemos el banner a lo que hemos visto antes del grupo operativo del ISAP, aquí tenemos las últimas noticias, el enlace a la web de la revista, el enlace al buscador de toros que luego iremos, ahora por ejemplo está la información relacionada tanto con la escuela en la que estoy participando como con el concurso, información sobre el genotipado, los listados de los últimos toros que se han publicado en las evaluaciones mensuales, los listados generales, bueno, son los accesos directos, luego entraremos en la parte específica. Dentro de la web, pues qué cosas interesantes tenemos, bueno, por ejemplo, aquí en Raza Frisola tenéis toda la información relacionada pues con lo que es un poco la reglamentación y la normativa con la cual nos regimos, pues a nivel del libro genológico, del control lechero, de la calificación y bueno, aquí de forma detallada todo el programa de cría de la raza. Muchas veces hay dudas sobre la metodología de las evaluaciones o sobre cómo se califica o cómo se realiza el control lechero, pues toda la información oficial, diríamos, está en este apartado de Raza Frisola. En el apartado de estadísticas tenemos los resultados, tanto del control lechero como del registro de los animales, como de la calificación, también, por ejemplo, de las estadísticas y bueno, los últimos resultados de las ganaderías que son calificadas como maestro criador en el último año o en el histórico. No sé, por ejemplo, aquí podéis ver un poco, pues el ejemplo de los animales que se han calificado, pues desde 2007 hasta 2019 y en este otro, pues tenemos un resumen de 2020 de todos los animales que se han calificado. En el siguiente apartado de calificación morfológica, aquí lo que tenemos es una información general de cómo se califican los animales, de los distintos caracteres que se evalúan y la importancia que tienen y una infografía, pues bastante intuitiva y bastante fácil de seguir con, bueno, pues con cada uno de los rasgos y a qué tipo de animales se le asigna una puntuación u otra. Esto también es interesante. En el siguiente, voy subiendo para arriba, tenemos el servicio de acoplamiento, bueno, aquí hacemos una explicación un poco general del servicio de acoplamiento que pusimos en marcha el año pasado, bueno, no sé si lo conocéis, pero bueno, básicamente consiste en hacer una evaluación de la ganadería, creo que dentro de la escuela también vais a hacer este año alguna práctica de acoplamientos, bueno, luego pasamos por donde está el programa, pero eso creo que lo vais a hacer mucho mejor allí en directo con los profesores de la escuela. Este servicio de acoplamiento es para aquellos ganaderos que, bueno, pues que les cuesta trabajo hacerlo ellos mismos con el programa, porque el programa es libre, está a disposición de todos, pero cuando hay algún ganadero que no quiere dedicarle ese tiempo o que tiene dificultades, pues ponemos a su disposición a una serie de técnicos habilitados que saben manejar el programa bien, van a hacer un análisis de la ganadería, que se lo van a presentar al ganadero, les van a contar un poco lo que ellos ven, ven un poco los puntos débiles que tiene la ganadería en ese momento, tanto a nivel de los distintos caracteres como de consanguinidad, y después, bueno, una vez que tenemos esa información se pueden hacer dos cosas. Una, el acoplamiento previo que llamamos, que básicamente se trata de, bueno, pues con una serie de toros que tenga el ganadero en mente, que le gusten, pues tratar de buscar cuáles son los que mejor encajan en la ganadería, con los criterios y con los objetivos que también defina el ganadero. El servicio de acoplamientos este es trabajar casi como si fuésemos un robot. Todas las decisiones las toma el ganadero, lo único que en lugar de hacerlo él, pues si tiene dificultades para manejar el programa, se lo va a hacer alguien, que en la medida de lo posible no se va a equivocar en ningún paso. Como decía, el acoplamiento previo consiste en eso, en una vez que el ganadero tiene una serie de toros que le gustan, pues tratar de ver cuáles son los que mejor encajan en ese momento con los animales de su granja. Y el acoplamiento definitivo, pues una vez que ya tiene los toros escogidos, por ejemplo, el previo se puede hacer con 15 y el definitivo puede quedar con, o sea, 5 o 6, por ejemplo. Bueno, pues ya ve a cada vaca cuáles son los toros que mejor encajan, tratando de dar hasta tres opciones. Y bueno, pues ahora también se dan informaciones en el resumen. Por un lado tendremos la información muy completa con todas las características, que vosotros lo veréis en la práctica que vais a hacer. Y por otro lado tenemos un archivo, una pestaña, porque sale en una hoja Excel, con el resumen de esa calificación, de ese acoplamiento, perdón. Y bueno, pues vais a ver el toro que entra como liberación, como segundo, como tercero. Por otro lado, el nivel genético que aporta, que puede estar ponderado por la consanguinidad o no, y el nivel de consanguinidad que da ese acoplamiento también. En la siguiente pestaña, o en el siguiente botón, tenemos el servicio genómico, pues aquí es donde explicamos el calendario, cuando salen las pruebas genómicas, los precios que tenemos actualmente, y la información que incluye el genotipado de los animales dentro del servicio de CONAPE. Y en la parte de arriba tenemos las oraciones genéticas, pero bueno, esto lo vemos luego un poco más tarde. Vamos a la siguiente botón, este de aquí arriba de CONAPE. Bueno, pues aquí tenemos un poco de información general de lo que es la asociación, los departamentos, las acciones que la forman, todo el tema de cuotas, de tarifas, todas estas cosas un poco generales de lo que es una asociación de ganaderos, una confederación en nuestro caso. En la parte de actividades, pues tenemos información de los concursos, y también información, por ejemplo, de estas escuelas de formación. En la agenda, pues los próximos eventos, en este caso, pues que la escuela es el último que tenemos, el siguiente, que empieza hoy, luego ya tenemos el concurso, el resto de eventos que hay programados. Y la última sección, que también es interesante, bueno, pues es un repaso a la historia de las vacas que han sido campeonas en los concursos nacionales, pues desde el año 1980. Tenemos aquí una foto de cada una de las vacas, y aquí debajo el palmarés. Aquí voy viendo, pues bueno, tenemos el de 1980 hasta la última de 2019. También esto, no sé si estuvisteis en alguno de los últimos concursos nacionales, pues teníamos allí un poste muy grande con estas fotos, que a la gente le gustaba bastante, y nos parecía interesante también incluirlo aquí en la web. Y por último, pues como decía antes, vamos a pasar a la sección de evaluaciones genéticas, que todo esto va a cambiar mañana, porque estamos justo entre hoy y mañana subiendo a la web todas las nuevas evaluaciones genéticas. En junio se han evaluado todas las vacas y todos los toros que tienen datos en España. También se ha vuelto a hacer una evaluación genómica de todos estos animales, de los que tienen genotipo. Y por último, se ha fusionado con la información que tenemos de los toros extranjeros, tanto los que tienen prueba de descendencia, las pruebas MACE, como los que todavía no tienen prueba de descendencia, solo tienen prueba genómica en su país de origen, que son las que se llaman las pruebas GMAX. Toda esa información se puede encontrar en esta sección de evaluaciones genéticas. Aquí tenemos por los catálogos de toros, tenemos toros probados en España, todos los probados en España, que además sean de centros españoles, todos los genómicos españoles, en estos tres catálogos ordenados por ICO, pero también tenemos ordenados por los IMED. Los IMED, sabéis que son unos índices de mérito económico que empezamos a publicar en 2019. Tenemos cuatro, leche, queso, pastoreo y ecológico. Son índices que su valor está expresado en euros, por ejemplo, si entramos aquí en IMED leche, pues están evaluados en euros, 319 sería este toro, por ejemplo, en euros de rentabilidad por vaca y año. Es diferente a otros índices económicos que hay en otros países, que a lo mejor se hacen por la vida completa de la animada, que está hecho por vaca y por años. Luego lo hay que multiplicar por las lactaciones o por los años, más exactamente, que dura cada vaca. Cada uno de estos índices, de leche, queso, pastoreo y ecológico, están basados en unos datos económicos un poco diferentes, fundamentalmente en el tema del queso, la diferencia que hay en aquellas industrias que sí que pagan la leche pensando en que va a tener un mayor valor sus componentes para la fabricación de queso. En el caso del pastoreo, teniendo en cuenta las condiciones que tienen estas ganaderías, por lo general digo que su producción va a estar un poco limitada porque las vacas no son capaces de ingerir pastando toda la energía y la proteína que necesitan para llegar a su potencial productivo que tendrían en una explotación un poco más intensiva y el ecológico, que es parecido al anterior, pero también teniendo en cuenta que sus productos luego se van a vender a un precio un poquito más alto. En función de cada realidad económica, los índices tienen también unos valores mayores o menores. En general, si luego os fijáis un poco en los listados, los comparáis. Sobre todo en el tema del IMEZ-LECHE, no hay una diferencia muy grande con el ICO porque el ICO al final también es un índice que tiene una componente económica bastante importante. Pero bueno, estos índices son todavía más puros, podemos decirlo de alguna manera, en cuanto a la importancia económica que tiene cada uno de los caracteres. Fundamentalmente entre el IMEZ-LECHE y el ICO, las diferencias están en que en el IMEZ-LECHE se le da, por ejemplo, más importancia a la longevidad, porque es el carácter que tiene un valor económico real que se puede contabilizar, mientras que en el ICO se le sigue manteniendo más importancia a las patas y a las ubres como una medida indirecta de longevidad. Pero que no tenemos un valor económico real, una vaca que tiene en profundidad de ubre es más 1,8, pues no sabemos eso cuánto es más rentable que una que tiene 1,5. Sin embargo, una vaca que dura un día más, pues sí que se puede contabilizar exactamente eso que impacto económico tiene. Es casi un poco la diferencia más importante. También quizá en el IMEZ-LECHE tiene algún carácter más incluido, como por ejemplo el índice de capacidad, que en este caso está relacionado con el tamaño de los animales y a mayor tamaño también tienen los animales mayores necesidades de mantenimiento y por tanto, a igualdad del resto de caracteres, una vaca que sea un poquito más grande si produce lo mismo o tiene más necesidades de mantenimiento, pues va a tener un poquito menos de rentabilidad porque necesitamos más gasto en alimento para producir lo mismo. Lo digo, siempre que las dos vacas produzcan lo mismo. Además de estos catálogos nacionales, también tenemos las pruebas combinadas internacionales. Bueno, pues aquí tenéis toros de los distintos países, en este caso los genómicos y lo mismo para los toros probados. Hay algunos toros que están genotipados, otros que no, pero bueno, esto es información... En el caso de los probados, pues es menos importante saber si tienen genómica o no porque todos tienen ya una prueba importante. Un cambio que vamos a hacer mañana, hasta ahora aparecía por aquí el país, luego aparecía aquí una R. Ahora, para facilitar un poco más al ganadero tener la información, vamos a cambiar estas dos informaciones de registrado y el país por la casa comercial que no comercializa. Con lo cual, lo que va a ser más fácil para ganaderos, los que tienen casa comercial, pues es que están registrados y los que no, pues no sabemos quién los venderá y bueno, pues así creemos que va a ser un poquito más fácil para el ganadero encontrar a los toros. Además, tenemos esta sección del buscador de toros, por un lado, los toros activos que se puede descargar, donde tenemos aquí, ya sí que teníamos todas las casas comerciales, pero no estaban en el mismo sitio que los rankings, que es al final lo que la gente suele ver más, por lo que se podían descargar todos los toros que hay activos a día de hoy y también tenemos un buscador que se puede poner aquí por nombre, por lo que queramos, Rubicon, pues todos los toros que en su nombre, por ejemplo, aparezca Rubicon, Rubicon, que será el Rubicon, más casi todos sus hijos, más algunos que también tenían ese nombre desde hace años y luego ya pues entramos al que nos interese. Aquí tenemos la información de todos los caracteres que evaluamos, que como sabéis, bueno, pues son horas de producción, leche, grasa, proteína, que se evalúan en las unidades del carácter, o sea, en kilos, los porcentajes, lo mismo, toda la valoración de morfología, en este caso estos puntos, los puntos de morfología, no son los mismos que los puntos de calificación, aquí se hace una estandarización, igual que en otros países, y al final lo que se pretende es que casi todos los animales se encuentren en un rango entre menos 3 y 3, para que sea más fácil saber por dónde andamos. Si utilizáramos las valoraciones directas en las unidades del carácter, pues tendríamos números quizás muy pequeños, con muchos decimales, que no sería fácil de interpretar. Y luego el resto de caracteres, los caracteres de funcionalidad, pues son longevidad, recuento de células somáticas, días abiertos, velocidad de ordeño, felicidad de parto, salud podal, estos caracteres se evalúan, cada uno tiene unas unidades diferentes, obviamente, y bueno, pues para ponerlos todos en la misma escala, se les pone base 100, con desviación cípica 10, que se llama, bueno, para que todos los caracteres estén en sus valores en torno a 100, pues que son, bueno, pues sobre 120, 130, los que son más pobres de ese carácter, pues van a quedar con valores de 80, una cosa así. Y aquí detrás también tenemos los, al final los IMED, que os comentaba antes, como cada uno de estos toros, en los distintos índices económicos, bueno, pues ya para el ganadero que quiere centrarse mucho en una especialización concreta. Bueno, pues además de este buscador de toros, que se puede buscar por número genealógico, como digo, por nombre o por nombre corto, si la recomendación, si lo vais a usar, utilizar siempre esta parte, la de nombre, porque si entres en nombre corto, tenéis que poner el nombre exacto, y a veces pues tienen un guión o LT o no sé qué, y no los encuentran, mientras que si busquéis aquí el nombre, con cualquier cosa que pongáis, o sea, por ejemplo, si no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre, o a veces es verdad que con los toros tenemos dudas de si será con V, con W, con dos O, con una, bueno, pues simplemente escribiendo cuatro letras, ya nos va a encontrar todos los toros que en alguna parte de su nombre tengamos esas cuatro letras, con lo cual, bueno, será más fácil de dar con el toro en concreto que nos interesa. Además, tenemos también aquí los listados, que es lo mismo que os he contado antes, pero en un PDF, que estos sí que se sacan en marzo, en abril, estos se sacarán mañana, los PDF se quedan ahí hasta la siguiente evaluación y no se modifican, mientras que estos otros catálogos sí que se van a actualizar, porque como cada mes hacemos una evaluación genómica, pues cada mes van entrando animales nuevos, en el caso de que sean toros, pues si salen muy arriba, pues van a aparecer en los listados estos interactivos, por ejemplo, si entramos aquí en el de genómicos, por ejemplo, estos tres de aquí, estos tres que no tienen percentil, porque el percentil se calcula con la evaluación general, pues quiere decir que estos toros han entrado después, las evaluaciones mensuales, pues por donde les toca, ahí se van colocando. Lo mismo ocurre con las hembras. En los listados de hembras, pues tenemos, por un lado las mejores vacas por ICO, que estas son las que tienen prueba propia con sus datos, esto no va a cambiar mucho, porque no van a entrar animales con más pruebas hasta que nos haga una evaluación nueva, pero también tenemos las novillas, y en este caso sí, en este caso, todos los meses, más o menos ahora mismo estamos genotipando como unas 2.500 hembras todos los meses, bueno, pues las mejores que van saliendo cada uno de estos meses, pues se van colocando aquí en el ranking donde las corresponda. También tenemos aquí los índices de mejores explotaciones, bueno, pues por ICO o por los distintos IMED. Antes, este listado estaba dividido por tamaño, pero el año pasado ya decidimos que era más informativo para el ganadero tenerlas todas juntas, tenemos las 200 ganaderías, y bueno, pues aquí aparece el número de productoras. Pues antes había un grupo que era hasta 75, y la otra, no me acuerdo si era hasta 200 o algo así, luego el número 200, bueno, pues ahora ya aparecen todas juntas. Antes, pues teníamos el listado, estas dos primeras aparecerían en una lista, y San Rian, por ejemplo, pues aparecerían otras. Aquí tenemos una información de aquellas ganaderías que también están genotipando la recría, y el nivel genético en el que se encuentra cada una de ellas. Y aquí lo mismo, pero por los distintos IMED. Para queso, para pasto, para lo que sea. Aquí en estas ganaderías por IMED, lo que hacemos es, a cada una de las ganaderías les hemos preguntado cuál de los cuatro índices es el que mejor se adapta a su sistema de producción. La mayoría están en el IMED leche, pero bueno, hay algunas en el de queso, algunas en el de pasto, algunas en el de eco. Entonces, estos rankings por IMED solamente no entran en todas las ganaderías de CONAFES, sino que entran solamente en aquellas ganaderías que están marcadas como dentro de ese grupo, dentro de ese interés, que sea por el eco, por el pasto, por el queso, por la leche, y como digo, donde están la mayoría. Y aquí al final hay también un apartado bastante importante que mucha gente no sabe que existe, que es el de info, donde tenemos la información relacionada con las condiciones para que los animales entren en el seguro de alta valoración genética, las distintas metodologías que utilizamos para la valoración genética, para la genómica, para los requisitos de publicación de los toros, que van a generar conflicto. Una información también muy importante, que es las tablas de percentiles, para saber un poco, si estamos hablando de vacas, de terneras o de toros, pues un animal que sea más 1,7 en patas, si es mucho, si es poco, como por ejemplo en toros. Pues en el IPP, un 1,7 en patas, pues significa que vamos a estar cerca del percentil 98, bueno, pues entre el 95, que está el 1,43, es el 98, bueno, cerca del percentil 97, percentil 98, entre el 3% mejor de los toros. Es, bueno, pues una información importante para saber un poco cada valor de cada uno de los caracteres, si es mucho, es poco, es normal, porque a veces, lo que significa realmente, no es lo mismo que lo que tenemos en mente cada uno de los toros. También tenemos aquí las albeviaturas, porque a veces en los distintos listados o en los programas, pues nos aparecen, pues no sé, IA, y a lo mejor no sabemos exactamente el IA este, cuando se habla de un carácter, a cuál de ellos se refiere, o el AP, que por ejemplo, pues coinciden, que puede ser ángulo podal, o anchura posterior, o anchura de pecho, bueno, hay algunos que son un poco más conflictivos, a ver exactamente cuando vemos una AP, qué significa. En este caso, pues es ANP, es ángulo podal, si es anchura de pecho, bueno, las albeviaturas las tenéis todas aquí, en este apartado que digo de info. Estamos aquí. Y bueno, pues de toda esta parte del listado de evaluaciones genómicas y genéticas, un poco todo lo que, todo lo que os quería contar. Bueno, pues no he dicho antes, si tenéis alguna duda, podéis preguntar lo que queráis, cuando habléis un poco alto para que os oiga, pero no hay ningún problema. Lo que se trata esta jornada es de tratar de resolver aquellas dudas que tengáis, más que de contaros yo solamente el rollo. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto todo lo que hay en la web, vamos a entrar en la, en la parte de, que ya necesitamos la clave, que se llama Simbad. En este caso, bueno, pues voy a entrar con la, con la clave mía. Aquí dentro del Simbad también tenemos muchísima información. por un lado, esto es bueno, más para nosotros, para buscar las, las ganaderías. Por ejemplo, si buscamos la, la de la escuela, van a la ver, un momentillo, si no, no me van a dejar, salir. Bueno, como decía, si ya entramos aquí en la, en la información de la granja, pues aquí tenemos todas las, todas las hembras, un listado de los animales, de la, de la ganadería. Por ejemplo, si cogemos esta, también podemos entrar en la parte de, de información del animal en concreto, que está aquí en consultar animales. Y aquí tenemos un resumen de su información, de su genealogía, pues en este caso pues una ternera o ni está calificada, ni tiene movimiento, ni título, ni lactaciones, pero bueno, si volvamos a, a su madre, pues ya tenemos lactaciones, ya tenemos su, su calificación. La información de sus lactaciones, su valoración genética, su genealogía y su descendencia. Por aquí podemos volver otra vez a la hija. Todo el libro genealógico es, es público y bueno, los ganaderos pueden acceder un poco más fácilmente a través del SIMBAT y el que no tiene clave pues puede acceder a través del que se llama SIMBAT-3, que bueno, pues está un poquito más limitado, pero lo que es la información de cada uno de los animales sí que se puede acceder y también podemos descargarnos, por ejemplo, pues el PDF este con toda la información de cada uno de los animales, esto es algo que la gente utiliza bastante. Además de esta información puntual de los animales tenemos el apartado de servicios donde para cada ganadería nos podemos descargar pues toda la información que necesitemos de índices genéticos, de genómicos y solamente que son los genómicos, calificaciones, lactaciones, censo o información de recesivos cuando los animales también están genotipados. también podemos acceder al apartado de consanguinidad, lo mismo por ejemplo que entramos en el de la ganadería, de la granja, de la escuela, pues nos calcula rápidamente dónde estamos, la media de la ganadería, los animales que tenemos en los distintos grupos en los que se divide y la evolución de los últimos años como veis aumentando bastante, en verde tenemos la evolución de conace y en rojo la de la ganadería. Es normal que en ganaderías pequeñas siempre nos vamos a encontrar estas evoluciones que son un poco raras en tientes de sierra. Cuando vamos acumulando más animales todas las tendencias suelen ser más suavizadas que se llaman, responder más a una curva. También podemos descargarnos los datos de genealogía las generaciones que queramos. Dentro del SIMBAC también tenemos información de estadísticas un poco más generales. Bueno, pues un poco la evolución de la granja en producción con respecto a la autonomía y con respecto a todo conace. lo mismo de índices genéticos. por ejemplo vamos a buscar en patas. No me deja. No sé si estaba antes entrando por aquí lo vimos se me ha quedado algo bloqueado por eso ahora no me deja sacar. Seguramente estará no tendría por aquí en alguna de las pestañas que tenía antes abiertas. Aquí está. Bueno, pues aquí tenéis lo mismo un poco la evolución en el nivel genético del IPP de pies y patas con respecto a la autonomía con respecto a todo conace. A ver si me acuerdo dónde estaba la pestaña a ver. Aquí está estadísticas se puede sacar también lo mismo directamente de las calificaciones o de las estadísticas de recuento de células somáticas. Todo esto del recuento de células somáticas vamos a entrar luego más adelante en un apartado nuevo que es mucho más completo. Bueno, pues a mayores de eso tenemos el CONAFEMAC como decía antes pues vamos a tener luego una explicación teórica y práctica mucho mejor allí presencial pero básicamente es un programa de acoplamientos en el cual vamos a tener que escoger las vacas que queremos acoplar los toros y el programa como funciona es haciendo la media de cada uno de los toros con cada una de las vacas para cada uno de los caracteres que es exactamente lo mismo que calcular el dídeo pedigrí de la futura ternera si llegase a nacer y bueno nosotros le ponemos unos criterios porque creemos que esa ternera cuando nazca sea más que el valor que nosotros queramos en cada uno de los caracteres o menos que o entre dos dos valores por ejemplo los caracteres de óptimo intermedio y que además por la consanguinidad no llegue a tanto o que todo ese tipo de limitaciones que nosotros queramos para tratar de en la medida de lo posible diseñar como queremos que sean los animales que nazcan en la siguiente generación al año que viene dentro de nueve meses menos de los casos y básicamente la mecánica siempre es la misma es escoger las vacas escoger los toros fijar unos criterios y realizar el acoplamiento aquí en la parte de ayuda tenéis el manual de acoplamiento básico que creo que es el que vais a seguir le podéis descargar de aquí el manual del CONAFEMAT que es un poquito más más amplio y luego también dentro de de youtube tenemos bastantes algunos vídeos vamos algunos tutoriales los últimos estos que están aquí abajo son sobre el programa de acoplamiento si acaso tenéis que recurrir tenéis lo que os cuente los profesores más el manual que como digo vais a poder descargar desde el propio CONAFEMAT que es un pdf con dos hojas muy sencillito ese mismo pdf está explicado aquí en este tutorial de acoplamiento básico hay otros dos tutoriales con un poco más de detalles más avanzados uno para el acoplamiento completo que quiere decir que vamos a meter todos los caracteres en el básico solamente se meten los principales y el otro tutorial donde añadimos la información de cómo hacer un acoplamiento para un lote específico de animales y cómo cambiar la función de selección al final para escoger todo lo que ponemos como primera opción pues puede ser dentro de los que cumplan con todos los criterios que hemos puesto pues el que tenga más ICO o el que tenga más IMED o el que tenga mejor en patas o crear nosotros nuestro índice propio hay gente que le gusta y dice oye pues yo quiero algo parecido al ICO pero le quiero dar más peso a las patas y a las ubres o más a la fertilidad o a lo que tú quieras también se puede también se puede hacer además de estos tutoriales del programa de acoplamientos pues tenemos otro por ejemplo explicando el servicio de acoplamientos todo lo que se contate muy rápidamente bueno por aquí está un poquito más detallado también hablamos de cómo funciona el servicio de genotipado hablamos de la información que reciben los ganaderos cuando genotipan tanto a nivel de índices como a nivel de caracteres especiales que esto bueno si queréis luego podemos hacer también un repaso al final hablamos un poco de los índices de selección todo eso que os he contado antes del ICO de los IMED como se calculan y qué utilidad tiene cada uno de ellos hablamos también un poco de todos los listados pues también lo que es quizá con algo más de detenimiento que lo que yo os he contado hoy la información o los toros que entran en cada uno de los listados y por qué entran en unos sí y en otros en otros no otro en el cual contamos también un poquito lo que se ha avanzado antes de las tablas de percentiles un poco donde hay que buscar las referencias para saber si los animales son buenos malos o regulares en cada uno de los caracteres teniendo en cuenta qué tipo de animal son si es una vaca o si es un toro otro tutorial donde explicamos un archivo nuevo que los que tengáis ganadería pues habría empezado a recibir el año pasado con un resumen del valor genético de todos los animales de vuestra ganadería que es una tabla de Excel que creemos que es muy útil para poder ordenarlo seleccionar o no sé por ahora por ejemplo sí que se puede realizar un poquito más de selección en granja que lo que había antes por ejemplo con el tema de semen sesado o la que queréis mandar para la carne o para todas esas cosas cada vez que se genotipa un animal o cada vez que se hace una evaluación genética general se recibe este informe en el correo electrónico una paga de Excel donde podéis ocupar un poco los filtros a escoger los animales que queráis también podéis ver un poco las tendencias genéticas de la ganadería y bueno el último es un poco la explicación de las pruebas del año pasado y bueno para este también tendremos que hacer uno de aquí unos unos días con los cambios que hemos estado trabajando durante los últimos meses pues esta es la sección de YouTube de tutoriales de Frisona de Conace tenemos distintas secciones por ejemplo los distintos vídeos de las ranjas a las que se visitan de los seminarios que damos y hay una parte que son los tutoriales que es parte de formación que cuando tengáis algo de duda sobre estos temas pues es fácil acceder a ello y así lo tenéis un poco más en mente también de los concursos por supuesto y bueno de las ganaderías que se visitan volviendo al Simbad bueno con la FEMAD yo creo que hoy no os voy a contar nada más porque es mejor que lo hagáis allí en la práctica también tenemos otra sección que se llama la parte de ISAB que aquí por ejemplo vamos a entrar en alguna de las ganaderías que tienen datos de salud podal este apartado creemos que es de mucha utilidad tanto para el ganadero como para el podólogo para llevar una buena gestión de cómo está su ganadería respecto a todo el tema de la salud podal de aquellos ganaderos que el podólogo está recogiendo datos y nos lo está enviando aquí vemos de esta ganadería las últimas visitas que se han realizado y un ejemplo de las enfermedades que han diagnosticado los podólogos que han tratado y bueno podemos entrar en un montón de estadísticas o un montón de opciones por ejemplo esta que es la más general pues podemos ver aquí tenemos una idea de cómo se encuentra la ganadería en cuanto a animales que estén sanos animales que se ha detectado que tienen algún tipo de lesión aquí arriba las estadísticas de los animales que había en la granja en este periodo si se trata de la primera que se diagnostica esta lesión o son animales que ya tienen lesión crónica el porcentaje que tenemos pues en este caso pues dermatitis ulcera de suela o línea blanca aquí tenemos la evolución a lo largo del tiempo o de dermatitis que bueno pues parece que antes había más problemas en la media de la autonomía y sin embargo lo han ido corrigiendo en el caso de ulcera de suela pues parece que la evolución también va siendo positiva y en el caso de línea blanca pues también parece que la evolución en los últimos años pues se va siguen teniendo más casos que los que hay en la granidad de su entorno pero bueno cada vez van teniendo menos van acercando un poco más a los valores normales y luego otras enfermedades pues no aparece que en flemos pues ocurre lo mismo pues con esto aquí hay un montón de distintas estadísticas incluso se puede hacer un análisis de costes de bueno pues cada una de estas lesiones que impacto económico tiene en la granja y por tanto bueno pues se interesa tomar medidas preventivas o no y el último apartado dentro del SIMBAD es este de calidad de leche que por ejemplo vamos a entrar en la en la granja de la escuela esto me va a pasar lo mismo que antes como lo he estado abriendo antes pues estará por aquí bloqueado sobre este apartado en concreto de calidad de leche hay también un vídeo de uno de los seminarios que se dio por los que lo han hecho que saben mucho más que yo desde luego este apartado se ha hecho en colaboración entre el CONAFE y los técnicos de ANEMBE de la vocalía de calidad de leche a ver si consigo que me deje entrar y yo que lo enseño un poco por encima por este no me voy a entrar otra vez en el SIMBAD no me deje entrar no me deje entrar no me deje entrar Está haciendo la prueba antes de empezar la charla y sí que podía entrar bien, pero ahora no sé si a lo mejor están cargando algo. Pero justo estos días, como estamos con el tema de la evaluación, pues están empezando a subir cosas y no sé si ese puede ser el problema por el cual no me deja ahora... Otro navegador, que en vez del Chrome utiliza otro... ¿Lo seguís viendo por dónde voy ahora? Bueno, aquí tenemos. Bueno, pues aquí, ya os digo, los técnicos de ANEME lo estoy viendo, ¿verdad? Dice de calidad de leche y una tabla con los resultados de la ganadería. ¿Sí, verdad? Sí. Vale, vale, ok. A ver si te lo puedo poner un poco más grande. Bueno, pues ya os digo, la vocalía de ANEME definió una serie de índices que les eran útiles para ellos y lo que querían era que se calculasen exactamente igual en todas las ganaderías de España. Pero bueno, nosotros podemos actuar sobre las que están asociadas en alguna de las asociaciones que componen CONAFPE. Por ejemplo, el primero era, hay unos índices que se aplican sobre el último control, sobre el dato del último control lechero, índices que se aplican comparando el último control con el anterior y otros índices que se aplican en el control previo al secado y el primero de la lactación siguiente. Por ejemplo, en los de último control, pues tenemos el porcentaje de controles inferiores a 200.000 células. Pues en este caso, en el último, la ganadería estamos en el 67%, la autonomía estuda es el 77%, con AFPE el 78% y pues aquí tenemos la evolución de los últimos meses. Pues si tenemos más, un mayor número de vacas en este rango, que es el interesante, claro, o tenemos menos. Si los problemas se pueden centrar más en las primerizas o no, mediante el porcentaje de controles de primerizas inferiores a 100.000 células. Pues en este caso, por ejemplo, si nos centramos en el último control, tenemos menos vacas que la media por debajo de 200.000, lo cual no es positivo, claro. Sin embargo, en el caso de las primerizas, pues sí que parece que el lote de primerizas estaría bien, estaría por lo menos en línea con la media y serían las multiparas, donde tenemos vacas que se nos escapan de esas 200.000 células. Y aquí tenemos, pues, estos dos datos, que es el recuento medio de células y en el linear score, para que el logaritmo ha hecho. Si comparamos dos, también se pueden ver todos los resultados con datos mensuales o anuales. Si vemos entre dos controles consecutivos, pues aquí tendríamos el control de febrero con respecto al control de marzo. Como decíamos, claro, son poquitos animales, pero bueno, aquí tenemos el porcentaje de animales que han pasado de estar por debajo o por encima de las 200.000 células. Esto por aquí creo que en la ayuda, o en los informes, o en uno de estos datos, está toda la descripción de cada uno de estos índices. O sea, aquí vemos que en la galería tenemos riesgo de nueva infección, pues más alto que la media en general. Posibilidad de curación, es decir, vacas que estaban antes por encima de 200 y ahora bajan, pues estarían también un poco por debajo de la media de la autonomía y de conaje. El porcentaje de vacas sanas y el porcentaje que tenemos de vacas crónicas, vacas que sistemáticamente en los distintos controles siempre tienen recuentos altos. Algo parecido, se puede hacer eso entre el secado y el primer control de la siguiente lactación. Pues bueno, por lo mismo, vacas que terminaron la lactación bien, pero el primer control tiene recuentos altos. La inversa, los que terminaron con recuentos altos, pero han empezado bien. En teoría, pues se han curado durante el secado. Los porcentajes de los controles de prioridad inferior a 100.000, bueno, por los distintos índices que nos han ido pidiendo, que les resultaba de utilidad para los veterinarios que se encargan de calidad de leche. Bueno, esto puede acceder tanto al veterinario como al ganadero. Bueno, pues un poco esto es todo un resumen muy rápido, pero bueno, la idea era que no que os quedéis con todo el detalle, sino que sepáis que os suene por lo menos qué información hay aquí. Si algún día os hace falta algo de esto, pues sabéis que por lo menos existe y ya será por poneros a buscar exactamente dónde estaba. Bueno, la última parte que os quería contar, bueno, por un lado, volviendo un poco al grupo operativo, al grupo, al informe, a los informes de salud, este está en catalán, pero bueno, se entiende fácilmente. Este es uno de los trabajos que vamos a realizar dentro del grupo operativo, aunque es verdad que previamente ya lo estábamos haciendo con las granjas que estaban fuera, aunque todavía no nos hubieran dado el grupo operativo y lo estábamos financiando con el presupuesto de CONAFE. Y bueno, pues este tipo de informes en su día también estarán en la web, igual que esto que hemos visto del ISAP o de calidad de leche, bueno, por cada ganadero podrá acceder a esta información que ahora de momento se le envía en un PDF con un resumen de los animales que hay en la granja, los que tienen patologías. Aquí tenemos pues la incidencia de cada una de las enfermedades por retención de placenta, metritis, mamitis, cetosis, cuajar y bueno, cetosis clínica o riesgo de cetosis, que esto es medido mediante la zona B6 de BHB. Aquí vemos la comparativa de la granja en el último trimestre y el trimestre anterior. Estos informes se generan para cada una de las ganaderías que envía datos, pues cada tres meses. Además, pues tenemos información de cada una de las enfermedades, pues cómo andamos, con los hemáforos, de si estamos por encima o por debajo o en torno a los niveles de referencia que hay en la biografía, los índices que sean, digamos que lo normal o lo asumible. Y también nos vemos cómo se encuentra esa granja con respecto al resto de las que están aportando datos, entre el 95% mejor, entre el 95% peor o si se encuentran en la media. También podemos analizar si las distintas patologías las tenemos más o menos presentes en las primerizas o en las multíparas. Dentro de este trimestre, si ha sido un problema puntual en uno de los tres meses, pues algo que está más o menos generalizado en los tres, pero hay algunas distintas enfermedades. Por ejemplo, en este caso, pues las mamitis teníamos sobre todo en diciembre, en octubre, nos viene un poco menos, pero en la primera se puede decir que es algo bastante general durante todo el trimestre, que es lo que suele ser lo habitual. Retenciones de placenta, pues por ejemplo en diciembre no hubo ninguna y casi toda con demás había en noviembre. Y aquí tenemos las relacionadas con el control lechero, con los recuentos que hablábamos antes. También se hace un análisis del inicio de la lactación, de cómo arrancan, cómo empiezan la producción en esta granja con respecto al resto por las vacas cuando empiezan a producir, que es un poco al final donde vamos a ver el efecto más importante de si hemos tenido patologías o no. Y la última parte de este informe incluye las distintas causas de baja y los porcentajes, para analizar un poco si estos problemas que podemos tener de salud al final se acaban traduciendo en un mayor número de bajas por estas causas o no en la ganadería, que obviamente implica un coste importante. Y ya un poco para terminar, pues quería contar alguna cosilla de la información que se recibe cuando, por ejemplo, cuando se genotipa. Y claro, un poco lo que hay en los informes de índices genéticos. En primer lugar, lo que vamos a tener siempre es el control de la filiación, el parentesco, con el padre, con la madre. Cuando tenéis este tic aquí, significa porque hemos podido verificar bien directamente porque el padre o la madre estén genotipados o indirectamente porque tengamos el abuelo y el bisabuelo y podamos, el abuelo y bisabuelo genotipados, quiero decir, y podamos verificar si ese genotipo que hemos recibido en la ternera encaja con su abuelo y con su bisabuelo o no encaja, pues en el caso de que encaje vamos a dar la madre por buena. Si el abuelo o el bisabuelo vemos que no cuadran, pues la madre la pondremos en duda o como incorrecta, bueno, habrá que ponerse a arreglarlo. Un aspecto importante de las pruebas genómicas es que nos permiten arreglar casi todos los errores que nos encontramos. Básicamente, y además es muy sistemático, todos los meses de todos los animales que se genotipan vamos a tener un 10% de errores, bien del padre, de madre, de abuelo, de quien sea. De ese 10% de errores, pues 8 o 9 de cada 10 se consiguen solucionar y hay un 1% que al final es casi imposible y al igual que acaba mandándole auxiliar o no acabamos de saber exactamente qué es lo que ha podido pasar. Pero sí, una parte importante de lo que nos ha aportado la genómica es que conseguimos arreglar muchísimas genealogías y esto es importantísimo para un programa de selección porque de todos los datos que se recogen en la granja la genealogía es con diferencias más importante. Porque si la genealogía está mal, todo el resto de información que tenemos de control del chero, de calificaciones, de salud, de lo que sea lo vamos a estar asociando a animales incorrectos. Con lo cual, en lugar de meter información al sistema, le estamos metiendo ruido. En lugar de hacer una buena evaluación de ese animal y de todos los que tengan alguna relación con él, pues le vamos a meter más ruido. Cuando la genealogía está mal, es mejor no tener datos a tener datos que vayamos a ligar con los animales incorrectos. Entonces, bastante importante, pero no siempre tenemos esto en mente. Aquí arriba también tenemos una recomendación que seguramente no sea lo más fino de las cosas que hacemos, pero una de las cosas que nos pedían algunos ganaderos que le diésemos un poco una recomendación de si el animal era bueno, malo o regular. Claro, eso depende mucho de cada ganadero y de qué animal se ha genotipado en ese momento. Pero básicamente lo que hemos hecho ha sido basarlos en el ICO, que habrá algunos ganaderos que les guste y otros que no, pero bueno, para hacer una recomendación general lo hacemos en el ICO. Las terneras que salen más o menos por encima de las mejores vacas de la granja, de la mejor vaca o de las dos mejores vacas de la granja, pues tienen esta recomendación para favorecer su uso como madre de novillas frisonas, o ya sea poniéndole embriones, utilizándolo todo lo sesado, todo lo élite, con lo que quieras. Si la ternera que nace y se genotipa está por debajo de la media de las vacas, ponemos lo contrario, porque no es una nevaca que haya salido muy bueno a nivel, porque ya digo, siempre pensando en el ICO y pensando en qué ha nacido en este momento. Si hubiese nacido hace dos años, sería otra cosa. Si sale peor que la media de las vacas, pues es la que ponemos, que a lo mejor no es el animal más adecuado para dejar descendencia. Si queremos hacer selección por ICO, repito. Después debajo tenemos para cada uno de los animales, cada uno de los caracteres, cuál es su valor genómico, lo que dice la genómica directamente, es un índice genético, que es el índice de pedigree en el caso de las terneras, su prueba en el caso de las vacas, la prueba de descendencia en el caso de los toros, y la combinación, que es el valor oficial, es el que luego se acaba publicando en todos los sitios, que es una combinación de estos dos. En función de la fiabilidad que tenga cada uno de estos dos componentes, pues la combinación se parece más a la genómica o se parece más a la prueba tradicional. En el caso de las terneras se va a parecer más a la genómica, en el caso de los toros probados se parecerá más a la prueba tradicional. Y aquí con estos semáforos pues indicamos cómo se encuentra el animal con respecto a la ganadería donde ha nacido. Con respecto al resto de su ganadería, pues si en este carácter están entre los mejores, aparecerá en verde, o si están entre los peores, pues aparecerá en rojo. Para tener una idea de cuáles son los puntos débiles de cada uno de los animales. En la parte de atrás de estos informes también tenemos toda la información de recesivos, donde tenemos varias enfermedades, varios haplotipos, estos suelen estar la mayoría desde el HH1 hasta el HH7. Estos están relacionados con la fertilidad, con abortos. Si cruzamos dos animales que sean portadores de uno de estos haplotipos, en un 25% de los casos nos vamos a encontrar con que la vaca va a abortar. En el resto de los casos no, o sea, no es algo que suceda siempre, ni que por tanto suceda en un porcentaje de veces muy alto, pues tiene que darse la casualidad de que el padre y la madre sean portadores y además tener la mala suerte de que el alelo portador llegue al embrión, pero bueno, un 25% de las veces que acopremos los animales portadores de uno mismo nos vamos a encontrar con el problema. Y esto es muy fácil de solucionar simplemente utilizando un programa de acoplamiento donde esté esa información, como es el caso del CONAFEMAR. Simplemente marcando en el CONAFEMAR evitar abortipos, evitar recesivos, pues tenemos este problema resuelto, no tenemos que calentarnos la cabeza nada más. El HH0 se trata de la braquiespina, que en realidad es una enfermedad de estas, pero bueno, problemas de royalties y que hay que pagar y tal y cual, pues está metido aquí en los aprotipos. Y el HDC es el aprotipo del colesterol, que en este caso los animales sí que nacen, pero lo mismo, un 25% de las veces que acopremos los animales portadores del aprotipo del colesterol, pues la ternera se va a acabar muriendo a los 3, 4 o 5 meses sin posibilidad de que hagamos nada. Todo lo que no gastemos en intentar salvarla, pues vale el dinero tirado, porque el animal no tiene colesterol, no tiene papel en la grasa, y entonces, pues, al final acaba siendo inviable. Otra información interesante, pues tenemos aquí el tema del factor rojo, que sabéis que hay dos genes, uno que es el recesivo, otro que es el dominante. En el recesivo necesitamos tener dos copias, o sea, que el padre tenga que sea portador, la madre también, y que tengamos la suerte de que en la hija recibamos las dos copias del factor rojo, para que el animal sea rojo. En el caso del otro gen, del dominante, que es bastante menos frecuente de momento en la población, con solamente tener una copia, ya el animal saldría rojo. También tenemos el gen pole, otra posición que nos indica si el animal es macho o hembra, y esto, pues, en principio servía solamente para eso, pero luego también hemos descubierto que nos sirve para identificar a algunos animales que aparentemente son hembras, pero que en realidad son machos, son machos que el cromosoma ahí no se ha activado completamente y, por tanto, no se han desarrollado los caracteres sexuales masculinos, con lo cual, pues, aparentemente es una hembra, pero al final va a ser infertil porque tiene el cromosoma XI. Estos temas que a día de hoy están creando mucho debate en la sociedad, bueno, pues, en las vacas también ocurren. En cuanto a las proteínas lácteas, bueno, pues, tenemos la beta caseína, la capa caseína, la beta lactoglobulina. Ya sabéis, la beta caseína, ahora estamos con la moda esta de que esperemos a ver en qué termina, si al final se acaba comercializando leche a 2 a 2 o cuánto tarda en llevarse a cabo. Nuestra recomendación para los ganaderos desde hace ya muchos años es, bueno, pues, a igualdad de condiciones, pues, intenta ir aumentando el a 2 a 2 por lo que pueda pasar, sin volverse loco, pero creemos que sí que será bueno, pues, si el día de mañana hay alguna diferencia por parte de la industria, la capa caseína más específica para el tema del queso. Bueno, pues, tenemos aquí distintos ejemplos de animales que salen, pues, por ejemplo, en este caso, pues, un animal que es incompatible de padre y la madre sale dudosa, porque seguramente el genotipo del padre y del abuelo, pues, no acaban de encajar. En este caso, a los animales le mandamos, al ganadero le mandamos un informe con el individual genómico directo, con lo que nos ha dicho la genómica de esa muestra, pero ni siquiera tenemos la certeza de que esa muestra pertenezca a este animal, porque si el padre no cuadra y la madre seguramente tampoco, pues, a lo mejor ha habido un cambio de muestras o lo que sea, entonces envía la información genómica y una vez que se arregla la genealogía, ya sabemos que pertenece exactamente a ese animal, pues, ya se saca la valoración oficial, que se publica y que se combina. Esto es simplemente una información preliminar para el ganadero. Bueno, pues, aquí tenéis un poco el trabajo que lleva detrás luego el arreglarlo, pues, aquí tenemos para distintos animales, si el genotipo es compatible o incompatible con el padre, con la madre, si encaja con los abuelos, con los bisabuelos, si encontramos algún animal que sea compatible, si encontramos algún abuelo que pueda ser más probable, si encontramos a la madre, bueno, pues, todos los meses tenemos un archivo bastante grande con toda esta información que se transmite a las distintas asociaciones para que a su vez, junto con el ganadero, pues, traten de arreglar toda esa genealogía y, como os digo, pues, casi todos los casos se pueden arreglar con toda esta información que somos capaces de extraer del genotipado. A veces hay que dar un par de vueltas hasta que damos con el tema, pero al final se consigue arreglar mucho y es bastante importante para que van a la selección. Este es el informe que os comentaba antes, que se envía ahora cada vez que se genotipan los animales o cada vez que se hace una evaluación general, pues, se va a recibir un informe como este. En este caso, una galería que ha genotipado el último mes siete terneras, pues, lo van a aparecer aquí en amarillo, las siete terneras que se han mandado a genotipar. Y aquí tenemos para cada uno de los caracteres el valor genético de esos animales. En el caso de vacas, vamos a tener también su producción vitalicia a día de hoy, su calificación final. Si las que se han genotipado, pues, sabemos si son bebés, si son a dos a dos, el ICO, el IMED, y aquí en verde y en rojo, pues, marcar si salen entre las mejores, entre el percentil 20, me parece que es de toda la población, o el percentil 80, o sea, entre el 20% mejor o el 20% peor, si aparecerán en verde o en rojo, también para identificar puntos débiles de cada una de ellas. En ese mismo informe, como decía antes, tenemos también las tendencias para ver cómo está la galería con respecto a la granja. Imagino que los que tenéis galería, pues, habréis recibido estos informes en los últimos meses. Bueno, aquí tenemos un poco de información sobre el tema del genotipado. A día de hoy, nuestra recomendación es tratar de enviar siempre muestras o bien de sangre, en tubo, en este tipo de tubo, de 4 mililitros, conecta, o bien de cartílago. Con este sistema que se llama TSU, que es el más cómodo, o este otro que se llama TST, que es el más recomendable en aquellos sitios donde ya se puede recoger la muestra de cartílago con crotal oficial. En ese caso, si tenéis esa opción, pues bueno, siempre es más interesante por el tema de trazabilidad tener ya el crotal oficial de la vaca. Entonces, esta tenaza amarilla vale para los dos. Vale para los crotales que vamos a coger muestra para genómica y también para los crotales que son normales, los sanitarios normales. Todas las muestras que nos llegan con estos tres tipos de sistema y que no tienen errores de genealogía, pues tienen descuentos. Luego el coste de la genómica sale un poquito más barato que los que mandan en otro sistema o los que tienen errores de genealogía. En el caso del pelo, pues te daría un poco restringido para aquellos animales, aquellas granjas que cogen muestras de sangre, en el caso de que nazca una ternera de parto doble, en ese caso la sangre no vale, entonces si en esos casos sí que no nos queda otra que coger pelo, si tiene ganadero o tenazas, pues con cartílago, pero como lo habitual es que el que coge sangre pues no tiene tenazas, pues para ese caso es para los que queda un poco restringido el pelo porque da más errores en el laboratorio y tiene un mayor coste porque tiene bastante más mano de obra por andar allí buscando las raíces y extrayendo el ADN, sale bastante más caro y además tenemos bastante más riesgo de que no tengamos resultado. Por tanto, en principio tratamos de que se use lo menos posible. Aquí tenemos las fechas de publicación, la información que hay en la web, el formulario que se envía, razones para genotipar con la asociación. Bueno, pues la razón más importante que hay para que el ganadero en España genotipe dentro del servicio de CONAF es que va a tener una información más fiable porque vamos a utilizar no solamente lo que le dice la genómica sino que vamos a utilizar también toda la información de la granja. Si es una ternera, el índice de pedigree va a estar calculado con los datos de su madre, con su calificación, con su control lechero. Si es una vaca, con mayor motivo, va a tener datos propios. Entonces al final la predicción de cómo va a ser ese animal para cada uno de los caracteres va a ser siempre un poquito más fiable, un poquito o más que un poquito, depende de los casos, cuando utilizamos toda la información que si nos quedamos solamente con la genómica directa. Por ejemplo, para el tema este de los arreglos de genealogías, si no genotipas dentro de CONAF va a haber muchos errores de genealogía que no te los van a identificar. Tú vas a pensar que había que cambiar el padre cuando en realidad lo que ocurriera es que la muestra era otro animal. Si cambias la muestra de dos terneras y no está genotipada la madre, nosotros te vamos a decir que seguramente ha sido un cambio de muestra, mientras que si no genotipas dentro del sistema donde esté la genealogía completa, pues te van a decir que es un cambio de padre, te van a poner el padre que corresponde, pero el problema es que la muestra es de otro animal diferente. Son casos que se nos han dado, por ejemplo, que habían hecho un arreglo de genealogía y luego era el incorrecto porque no estaba toda la información completa. Entonces, como les digo, lo más importante es que van a tener más fiabilidad, porque tenemos mucha más información, además va a salir más económico y además es que vuestro, que es de tanto el CHIP como el programa de selección, como el de los ganaderos que forman parte de CONAFE y de las distintas asociaciones. Además de aquí, también el ganadero es dueño del genotipado, se lo viene a enviar para evaluar en otro país, todo ese tipo de cosas. También se van a evaluar todos los animales por lo menos tres veces al año, siempre incorporando la información nueva, no nos quedamos con la valoración genómica del animal cuando nació, sino que, pues si de mañana tiene datos, pues esos datos van a entrar también, con lo cual la fiabilidad de los índices de pediatría y de sus hijas también van a pasar a ser un poquito más fiables desde que nazcan. Toda esa información entra dentro del CONAFEMAR, entonces, bien sea con el servicio de acompañamiento o bien sea porque lo utilicéis vosotros, o como les decía antes, ya tenéis ahí marcados los aprotipos, los recesivos, toda esa información ya la tenéis ahí metida directamente. Y bueno, pues siempre que se metan caracteres nuevos, por ejemplo, si ahora empezamos a sacar valoraciones de salud o de eficiencia, que es lo siguiente que tenemos un poco ahí en mente, todos los animales que estén genotipados automáticamente van a tener valoraciones de estos caracteres nuevos. Lo mismo, si se descubren recesivos nuevos que se meten dentro del chip, pues también van a estar disponibles para todos los ganaderos que hayan genotipado. Bueno, esta es la parte del servicio de acompañamiento que os he contado antes, que creo que es interesante para aquellos ganaderos que tienen más dificultades para manejar el programa. Este es un tipo de informe de los que partimos, para identificar esos puntos débiles. Y aquí vemos, por ejemplo, la salida, pues cómo entraría cada uno de los toros, con qué porcentaje de hembra. Esto es un acoplamiento previo. En el cual, lo que hacemos es tratar de identificar cuáles son los toros que mejor encajan en la granja. Bueno, pues aquí vemos cómo entra cada uno de los toros y cómo entra como primera opción, porque a veces hay dos toros que entran muy bien, pero entran con las mismas. Y luego nos quedan otras novillas con las cuales no encajan en un toro. O sea, ahora como informamos de cuál es el que entra como primera opción, pues si coges aquí este que entra con el 21, el 14 y el 12, pues sabes que tienes un porcentaje alto de novillas o de vacas acopladas. Y en los definitivos, por lo que os contaba antes, aquí tenemos un poco con cada vaca, cuál es la primera opción, la segunda, la tercera, cómo entra con respecto a la función. En este caso, puede ser una función que ha escogido ganadero y que además está ponderada ya por la consanguinidad y la consanguinidad que nos aporta cada uno de los toros. El tutorial que os he contado antes, este era un poquito el resumen de todas las cosas que tenemos. Y bueno, por eso si ya no tenéis alguna duda, yo por mi parte espero un poco todo lo que os quería contar hoy. ¿Tienes alguna duda, chicos? Bueno, la idea un poco es que os haya quedado en mente la información que hay y que el día que la necesitéis, pues por lo menos no os vais a acordar de dónde está, pero si solamente sabéis que existe, pues ya será un poco trasteado y seguro que a otro eso se lo da bastante bien en la web para ver dónde encontraréis esa información. Y si tenéis dificultades, pues podéis poder ir en contacto con cualquiera de nosotros y no, pues está aquí, está allá, o significa esto, o significa lo que sea. Vale, así que bueno, pues nada más. Por mi parte solamente os desearos que la semana sea muy productiva, que seguro que lo va a ser, que disfrutéis, que trabajéis mucho y nada, a ver si al año que viene podemos estar también allí de forma presencial, que siempre es un poco mejor que no contar las cosas así online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!